Música Ponte atención señores, a lo que voy a cantar Para contarles un poco del Señor Jesús Haciendo en ambos, yendo por el zapatero Donde rajas y casi pareja Música Así como creado en las sierras Que no llenes a mucha honra Por los aretes del destino Guarica y California Mi amistad y el tiempo han cambiado su persona Patricia me llora siempre por el moro que ha tenido Siempre ayuda a su placer y de todo me da miedo Mi amistad y el tiempo han cambiado su vida Mi amistad y el tiempo han cambiado su vida Mi amistad y el tiempo han cambiado su vida Mi amistad y el tiempo han cambiado su igualdade Y el amor de Jesús, todo el tiempo lo hago para ti Los hijos, padres y hermanos, siempre he sido los primeros A todas sus amistades, a trabajar con mucho entero Los hijos, padres y hermanos, siempre he sido los primeros A todas sus amistades, a trabajar con mucho entero Los hijos, padres y hermanos, siempre he sido los primeros A veces que se me agarré, y ya cansaba de vos Y ya terminaba de contarle, con las solas que yo viven El Señor Jesús, padres y hermanos ¡Gracias!